... ... ... ... Nuestra siguiente protagonista le llegó la inspiración un día atención y decidió pintar su retrato no tenía nociones de pintura pero para la sorpresa de todo se convirtió de la noche a la mañana en una exquisita retratista, desde entonces sus manos no han dejado de pintar Lara nos la va a presentar ... Venía buscando la hipólita porque me han dicho que usted es modista de toda la vida y que me puede hacer un traje maravilloso Uy, pues con mucho gusto te lo haría, pero es que esto ya lo he dejado, ahora soy pintora ¿Pintora ha pasado de la costura a la pintura? He pasado desde la aguja a los pinceles a los pinceles que me relajan mucho Todo en ella ha sido y es creatividad ya de muy pequeña creaba sus propios vestidos, pero ahora prefiere expresarse con la pintura aunque tuvo que emigrar a Madrid con su familia, tiene el corazón dividido nacida y criada aquí en Villanueva de los Infantes Criada en Villanueva de los Infantes y nací en el año 1927 así que tengo 83 años que no es así cualquier cosa yo lo que pinto es el retrato yo soy retratista y ya está ¿Cómo descubrió usted que tenía este don? Me dio un poquito de mago de angina de pecho entonces ya el médico me dijo que tenía que dejar de coser entonces yo soy muy activa y yo me aburría entonces un calendario que tenía de Frei Leopoldo pues empecé a dibujarlo y que nada, que me salió a la primera casi como era lo que no le sacaba era la chispilla esa que tienen en los ojos total, que yo empecé venga y venga hasta que lo saqué con el sábado y hasta que lo conseguiste porque solamente hay que mirar sus cuadros no, es que yo los ojos es que me salen los ojos lo hago y no sé lo que hago si es realista si es, yo que sé, de esto barroco si es, claro, va gente entendida y sabe cada cuadro el mérito que tiene se define como artista autodidacta puesto que tan solo cursó estudios durante dos años su inspiración ha sido siempre su guía al detalle, con 83 años, no tiembla el pulso no me tiembla nada, eso me dicen pero bueno, ¿cómo para los ojos? porque para los ojos y todo tienes que tener ahí un pulso y el pincel, que es un pincel pequeñito y muy fino, muy fino para hacer los ojos, por fin, a dedo pues nada, no me tiembla y le pone tanto corazón, tanto cariño a cada obra que luego no le da pena desprenderse de ella mira, pintando las imágenes cuando las he terminado y pintándolas lloro y ya te digo lo que me inspira siempre, Frey Leopoldo y es que la verdad como primera obra es todo un prodigio Carmen, la hija del artista ¿qué sentimos al vernos? porque ¿a quién tenemos aquí detrás de nosotros? pues soy yo cuando era chiquitita o sea, pues tendría unos 5 años o por ahí toda la familia representada, ¿no? pues sí, la verdad es que si es que no ha dejado vamos a nadie sin pintar y decimos Hipólita que tenemos repartidos tus obras por todos los sitios porque ¿dónde estamos, por ejemplo? hoy estamos en la ermita de la Virgen de la Antigua y Santo Tomás donde tengo estos dos cuadros que los he donado para la Virgen y Santo Tomás para que queden ahí para toda la vida que los infanteños se acuerden siempre de mí y con toda seguridad lo harán la calidez en sus colores el realismo en sus figuras pero sobre todo su humanidad quedarán para siempre plasmados en estos cuadros todo 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 ¡Gracias!